Parece que te ha cundido el día de la universidad. Fue buena idea hacer el estudio de caso de la empresa. Me ha venido muy bien para revisar toda la documentación que me endosó Marta. Bueno, ya sabes que mercantil no es lo mío, pero yo te daría el aprobado. Eso es porque eres una profesora muy generosa. Y tú, un alumno muy guapo. ¿Qué se le va a hacer? No puedo ser objetiva. ¿Qué te pasa? Si deberías estar contento, el trabajo está muy bien. Yo estoy segura que te van a aprobar. Sí, pero en lo importante no voy a salirme con la mía. ¿Te refieres a...? Pues a la idea de exportar a Latinoamérica. No me cuadran los números, es un despropósito. Al final mi hermana va a tener razón. Bueno, ¿siempre estamos a tiempo de pedir los créditos a la exportación? No creo que mi padre esté por la labor. Bueno, no adelantes acontecimientos. Ahora lo que tienes que hacer es relajarte, que has trabajado mucho. Y mañana, cuando hayas descansado, lo verás todo con otros ojos. Tienes razón. ¿Por qué no vamos a tomar algo? Eh, ¿y si lo tomamos aquí? No sé, por bebida no será. Ya sabes lo que le gusta a Quintero, un buen trago. Yo había pensado en una terraza, por eso he de tomar el aire. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a quedarte conmigo a solas? ¿A solas? Pero si he visto a Romero al entrar y Quintero se puede presentar en cualquier momento. Quintero se ha ido a casa. Y Romero y la secretaria también. Estamos solos. Tú y yo. Noria, Noria. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, pero solo que no sé si es el momento aquí, ¿no? Ya. ¿Estás bien? Sí, tranquilo, sí. Yo tampoco pretendía que nuestra primera vez fuera entre expedientes y documentos. Me imagino. Mejor un sitio más íntimo. Y más romántico. Como un hotel que he encontrado. Está en la sierra de Guadarrama. Y para este fin de semana tiene habitaciones libres. Además, no hace muchas preguntas. Noria, no te lo tomes a mal. Pero es un poco pronto, ¿no? Sí. Tienes razón, perdona. Había pensado que la primera vez fuera muy especial. No sé, que surgiera de manera natural, ¿no? No sé, que no lo tengamos que programar como si fuera una reunión. Además, tú lo dijiste. Cuando tenga que ser, será. No tenemos ninguna prisa. Perdona si el otro día estuve un poco fría. Pero no quería que dudaras de lo que siento. Por eso te quería demostrar que... Pues que te quiero. No tienes nada que demostrarme. Lo haces cada día. Hasta me ayudó hasta salir de la cárcel. ¿Cómo voy a dudar de lo que sientes por mí? ¿Tú me quieres, Jaime? ¿Me quieres de verdad? Claro que te quiero. Y mucho. Por eso no tengo prisa. Despacho de Justo Quintero, dígame. Sí, está aquí conmigo. Es Quintero. Le he llamado a tu padre. Algo ha pasado en la fábrica. Dígame.